Preocupación existe en la comunidad de la unidad educativa 27 de febrero por la reducción este año de uno de los paralelos de primero de educación básica. La situación se desconocía hasta la semana anterior. Ello llevó a que padres de familia intenten organizarse para pedir explicaciones. Personalmente conocí el 29 de este mes, que se dio a conocer en el Salón del Pueblo por el evento que hubo, ¿no es cierto? Allí es cuando apenas conocí como presidente de padres de familia. Entonces de allí estamos haciendo esta reunión convocándoles a ustedes porque nosotros como representantes nos debemos, tenemos que notificarlas. Hay una inquietud aquí en la escuela 27 de febrero que quiere reducir, queriendo quitar un paralelo y un maestro aquí en la escuela 27 de febrero. A mi sobrina le cogen y le matriculan a San Gerardo, en donde nosotros vivimos a cinco minutos de aquí de la escuela. Yo no entiendo por qué, o sea, el gobierno ahora, ellos son dueños de los niños. Los padres de familia se autoconvocaron para una reunión en el plantel el 1 de agosto para conocer del problema y tomar acciones. El periodo vacacional influyó en la asistencia a la convocatoria. Antes de pronto de tomar cualquier decisión o algo, yo creo que es importante que mantengamos este diálogo con las autoridades que están llevando a cabo este proceso. El viernes 2 de agosto se cumplió la reunión en presencia de representantes del ministerio. Y con base al pedido del señor presidente de padres de familia, hemos venido con el departamento de planificación del distrito para solventar aquellas inquietudes que se han presentado ahora que estamos ya en la fase de los traslados. Se manifestó que existe un memorando desde la planta central en el cual vienen colocados el número de paralelos y el aforo a tener en el nuevo año lectivo. Este es el punto de partida para nosotros poder trabajar con esta herramienta que nos viene ya desde planta central. Recordando que una vez certificada la oferta no se permitirá ninguna modificación al respecto. En el caso concreto del primero de básica, cuyo grado quedaría este año con un solo paralelo, desde el ministerio manejan estos datos. En el año lectivo, el primer año de básica, tenemos dos paralelos de 70 alumnos. Solo se llega a 65 alumnos, habiendo una reducción de 5 alumnos en el aforo que se desarrolla en el año 2018-2019. Es decir, sigue reduciéndose la población estudiantil. Para el año 2019-2020 tenemos un paralelo por el encadenamiento fruto de que en el grupo de 4 años hemos alcanzado únicamente 20 alumnos, de la foro de 25 alumnos, dándonos un total de un solo paralelo y no alcanzamos todavía el aforo que es de 35 alumnos. Es decir, hay una diferencia de 15 alumnos todavía vacantes para poder llegar al aforo de los 35 alumnos. En conclusión, desde el ministerio se manifiesta que en la unidad educativa 27 de febrero cada vez se reducen los estudiantes. Es decir, hay una caída en la demanda, porque la oferta es esta, lo que ofrece la institución, pero en la demanda hay una caída, una disminución en el número de estudiantes. En el nivel 2 para este año que terminamos, apenas estuvieron 20 niños. Los 20 niños pasan para el año lectivo 2019-2020 a primero de básica. Con 20 niños apenas podemos completar un paralelo. Lamentablemente no podemos tener dos paralelos con 20 niños. Pero los padres de familia aclaran y tienen otra visión. Ya el otro año anterior les dijeron que no había CUP. Este año van a inscribir a los jóvenes para primero de básica porque ya no pudieron inscribir para iniciar dos. Y de ahí se incrementa, pero ahora como ya van a cerrar, ahora sí les van a decir ya no hay CUP, porque en realidad van a cerrar un auto. ¿Por qué tuvieron su periodo para inscripciones? ¿Y si no lo hicieron ahí? ¿Pero por qué dicen no hay CUP? Porque si habiendo CUP, no hay CUP. A eso vamos a decir. ¿Por qué habiendo CUP? Porque habiendo CUP dicen no hay CUP. ¿Por qué sucede? Ahora a vuelta vengo las fechas que están inscribiendo, le hago inscribir para el inicio de dos. Me vienen, me mandan, dicen que tengo que irme a otra escuela. O sea, si hay CUP, ¿por qué nos niegan? Mi hija está estudiando aquí. ¿Yo cómo voy a hacerme con los niños? Un niño aquí y el otro niño en otra escuela. Si el problema no es el sistema, ¿cuál es el problema? Porque nos quieren eliminar un docente, obviamente no se está cumpliendo con los requisitos, pero si para la matriculación no están dando el CUP suficiente, no están viniendo, o sea, vienen cinco padres de familia con cinco niños y le dicen, oiga, ya no hay CUP. Y ahora nosotros nos enteramos que sí ha habido cinco CUP. Y entonces, del momento que vengan a inscribir y digan, no hay CUP, ¿dónde pueden hacer la denuncia? Porque no es un caso, sino varios casos. Y efectivamente, los números que ustedes tienen es lo que refleja su sistema, pero no refleja la realidad de nosotros, de los padres de familia. Porque efectivamente, hay muchos padres de familia que se acercan y dicen, no hay CUP. Entonces, ¿quién nos garantiza la educación de nuestros hijos? Si ustedes como representantes vienen solamente con documentación que les refleja el sistema, ¿quién va a luchar por nosotros? Por nuestros niños. Se plantea un seguimiento. Que por favor nos ayuden con los datos de los estudiantes para nosotros revisar caso por caso y buscar las alternativas de solución. Con estas valoraciones que maneja el ministerio, el legendario plantel irá perdiendo paulatinamente espacios. Si ya desde el inicial 2 se restringe, nunca vamos a tener la estadística a favor. Pero sí tenemos a favor de décimo a primero. Entonces, no sé allí analizar esta lógica. Si es que se viene dando primero a décimo, dos paralelos, pues ¿por qué no mantenerlo el primero? Pero estos no son solamente datos estadísticos, son datos reales. Y si bien es cierto, no se refleja en el periodo de inscripciones la realidad que ustedes están visualizando el día de hoy, es importantísimo. Por ello, cuando se difunde una noticia, un aviso de parte del distrito a través de los diferentes medios de comunicación, es precisamente para que la comunidad lo acoja. Es entendible. En caso de que no hay, pues no hay, ¿cómo se van a hacer dos paralelos? Pero si es que hay la demanda, se tiene que luchar y se tienen que garantizar estos derechos de nuestros niños. Y al final de todo, Tenemos tres instituciones educativas que garantizan la educación en este cartón. En los niveles que estamos nosotros discutiendo, si no cubrimos la oferta educativa en los tres niveles que están en el centro cartonal, no podremos justificar aquello. Eso nomás, tomen en cuenta. www.agiras.net.es El portal de Girón www.agiras.net.es